Continúa el encierro y la huelga de hambre de la madre de Rubiales tras su primera noche en una parroquia de Motril, en la costa de Granada. A las puertas de la parroquia se han congregado vecinos de la localidad, entre ellos algunas amigas de Ángeles Bejar, que han lamentado esta situación. Porque creo que es una injusticia, no creo que este hombre haya llegado a hacer una agresión sexual, como están diciendo, me parece algo muy fuerte. Defendiendo la postura de su amiga. Bueno, ella es su hijo y ya sabemos que cualquier madre por un hijo hacemos cualquier cosa. Otra conocida ha intentado acceder al recinto para ver a la madre de Rubiales, algo que no ha logrado, dejándola preocupada por ella. La veo bien porque es su hijo, pero veo perjudicar a ella. Fue este lunes cuando la madre del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol se encerró en esta parroquia, manteniéndose en huelga de hambre para que, según sus palabras, Jennifer Hermoso diga la verdad.